Hoy estamos muy atentos aquí en este programa al conocimiento de las medidas de coerción a que se inicie ese proceso. Todavía no comienza la audiencia para conocer la solicitud que en los nueve casos de casi todo el grupo el Ministerio Público solicita prisión preventiva. Y contra el no vidente que hacía querer que sacaba los bolos, el señor Mejía, pues pide prisión domiciliaria, atendiendo a su colaboración y a la situación, digamos, de esa discapacidad. Vamos a ver esta imagen, es el documento del Ministerio Público, consta de 85 páginas y ahí tienen ustedes esta acusación. Ahí comenzamos con el administrador de la Lotería Nacional que ayer fue sacado de su cargo. El administrador de la Lotería Nacional había sido vocero de Fenavanca en los últimos años. O sea, era un hombre que tenía vínculos con el sector y que de alguna manera era contradictorio ponerlo a regular a lo que él acababa de ser regulado, se supone, en un entorno donde hay tantos problemas. Entonces, le tocó, le correspondió ir a la Lotería Nacional. Él vive en la provincia de Monseñor Noel. Entonces, según la acusación, él es quien está a la cabeza, el señor Dicen. Seguimos con William Lisandro Rosario Ortiz, que vive en Herrera de Santo Domingo, ese que ven ustedes. Vamos a seguir bajando, Felipe Santiago Toribio, alias Chago, Eladio Batista Valerio, alias El Gago, que son en la casa, se hacían las reuniones, Carlos Manuel Berigüete Pérez, de Mano Guayabo, Jonathan Augusto Brea Sovalles, Valentina Rosario Cruz, que es la locutora, ella es de los Mameyes, Miguel Arsenio Mejías Rodríguez, Edison Manuel Perdomo Peralta, y ese es empleado, Edison es camarógrafo, empleado de RTVE Dominicana Canal 4. Y seguimos, y se involucró en eso. Creo que era el camarógrafo que se encargó, era un técnico, se encargó de que no salieran las redes sociales los sorteos, de tumbarla, administraba esto. Y Rafael Mezanova, chofer, que es el último, el papel de Mezanova fue que, como él trasladaba a los no-videntes, él fue quien le habló con el no-vidente que iba a estar implicado. Mira, tenemos un plan, todo lo que tiene que hacer es esto. Entonces, ofrecieron un millón de pesos a él, nada más le dieron 800 mil al no-vidente, y a la locutora dos millones de pesos, pero solo recibió 22 mil pesos. Entonces, seguimos bajando para mostrarle algo. Yo quiero que bajemos al punto 5, señor director, sigo bajando hoy mismo, donde dice lo siguiente, al punto 5, mírenlo ahí. Es indiscutible que en los últimos años la Lotería Nacional ha sido totalmente desnaturalizada de su función esencial, y en la actualidad es una entidad que tiene una nómina abultada a unos niveles escandalosos, con un capital humano que triplica la cantidad real que se necesitaría para cumplir la misión de la organización, por lo que hay un evidente respeto a la calidad del gasto y por vía de consecuencia al principio de la buena administración, el cual es una obligación del Estado garantizar. Seguimos en el punto 6, la Lotería Nacional realiza sorteos diarios, que son para las bancas privadas, en los que la entidad pasa a ser una simple productora de sorteos, y realiza algunos sorteos propios, como el efectuado el Día de la Madre. Debido a la falta de acciones tendentes a realizar una gestión eficiente, uno de los principales productos de la Lotería Nacional, como lo ha sido históricamente, la venta de billetes y las quinielas, que fue suspendida porque generaba pérdidas para la entidad. Por eso es que ustedes dejaron de ver a los billeteros. Ellos eso ya no administraron bien, porque qué pérdidas podrían tener, si eso no, usted no está más que invirtiendo en lo que publique y demás, en el papel, pero la gente jugaba a todo eso. La cantidad de sorteos diarios que realiza la Lotería Nacional y algunas loterías privadas, a las que se le ha permitido producir sus propios sorteos, sin mayores controles reales para transparentar su producción, ha incrementado de manera vertiginosa las ventas de juego de azar en República Dominicana, lo cual, por lo general, va en detrimento de la clase más humilde del país. En el país existen más de 15 mil bancas no reguladas, de conformidad a las informaciones que ha obtenido en la presente investigación. Esas bancas no respetan las reglamentaciones, no pagan impuestos y proliferan en cualquier espacio sin importar su proximidad a centros educativos o residencias. En la actualidad se realiza aproximadamente 14 sorteos diarios en la República Dominicana y en algunos casos consorcios privados también producen sus propios sorteos, los cuales se realizan sin transmisión abierta, sin ninguna fiscalización objetiva y con frecuencia a cada cinco minutos. Estos sorteos instantáneos son vía sistema de computadora y como es evidente, las ganancias para quienes lo producen son enormes, en detrimento de un pueblo que tiene como parte de la cultura jugar lotería y a pesar de ser un hecho no controvertido que lo hacen de manera voluntaria, la función esencial del Estado de conformidad al artículo 8 de la Constitución es la protección efectiva de los derechos de la persona. Y esto termina diciendo que el Estado está obligado a proteger a las personas, incluso de ellas mismas. Y esto es bueno decirlo, vengan conmigo. Y quise leer esta primera parte de esta acusación que es global para decirle, mucha gente jugando en República Dominicana y poniéndose de esperanza, es tanto que ellos para alterar esa premiación tomaron en cuenta a las bancas que están en Estados Unidos, en España y en Jamaica. Y ahí en la presentación de medidas de coerción está la evidencia de cómo viajaron a Estados Unidos a recoger el dinero en las banques, en las bodegas que hacen la rifa con la lotería dominicana, los que viven allá. Entonces quiero decirle a nuestra gente que vive en Estados Unidos, por favor, busquen otra manera, ahorren su dinerito. Ustedes están jugando en dólares allá y estos bandidos fueron allá a recoger el dinero que ustedes jugaron, que ellos desde aquí dijeron, el que va a salir es el 13, se fueron a recoger el dinero en las bodegas, entonces las bodegas y todo el que juega. Eso es una estafa sin precedentes, increíble. Dos viajes se hicieron a Estados Unidos, uno de ellos duró una semana, buscando el dinero, después que ya habían hecho la jugada. Entonces, la Federación de Bancas de Lotería, FENA Banca, sale varias veces. Primero, porque quien descubre el fraude es uno de sus miembros, porque ellos son afectados. Esto afectó a un grupo de bancas, o sea, un grupo de bancas de dinero son intocables, no la pueden tocar, porque eran bancas vinculadas, pero a otros grupos la quebraron con premios de hasta medio millón de pesos, ellos se sorprendían. Entonces, cuando salió que se sacaron medio millón de pesos en una banca, el dueño de esa banca llama a la persona, a la joven que vende esos números, y le dice, ¿y tú sabes quién fue que nos dio el palo? Lo dice el expediente, ¿quién nos dio el palo? Y ella le dice, no sé, porque no lo conozco, no lo había visto antes. Ah, pero mira, vamos a grabar cuando vuelva. Entonces, cuando fue a cobrar, eso quedó grabado, el momento de la persona que va, queda grabado, es una persona desconocida para la banca, que generalmente vende a la misma gente, porque el que tiene el servicio de jugar todos los días va y juega siempre a la misma gente. Entonces, dijeron que era una persona diferente. Él dijo, no, pero aquí pasa algo. Y se puso a chequear, llamó a otros compañeros, le había pasado lo mismo, que sacaron mucho al 13, que se llevaron medio millón allí, medio millón acá, un millón acá, bueno. Y lo que hizo fue que pidió a la esposa que bajara, eso lo cuenta en la medida que bajara ese sorteo. Ese sorteo no salió en redes sociales. En el tiempo de redes sociales, usted no ve los sorteos de la lotería ni en Twitter, no lo ve en Facebook, no lo ve en nada. Solo salió en Radio Televisión Dominicana porque lo dice la ley, porque si no lo sacan ahí, ya fuera el colmo. Entonces, bajó el sorteo, se puso a estudiarlo y entonces ve la imagen, que es la del sujeto pasándole, prácticamente él cogía esto, paquitipan, pan. O sea, para llevarlo es como saca, así siempre, con su guante blanco, que se confunde con los bolos, porque todo esto es mucho hallante para engañar a la gente, porque usted tiene unos bolos transparentes, para que usted le ponga un guante blanco, póngale un guante negro, que es verdad, o no le ponga guante porque las manos, libre las manos, porque el guante se presta, que tenga un hoyito, una cosa, es que se hace demasiado hallante para parecer que está todo bien, le ponen un trapo a un ciego, en los ojos, una venda. Si es ciego, pone el ciego, no, pero nosotros no le vamos a creer, quizás que sea ciego, pero es lo mismo, si le ponen una venda negra, es lo mismo que sea no vidente, a que sea vidente, porque con la venda negra no va a haberse, se supone. Entonces son ciego certificado, yo recuerdo que eso se llevó, fueron a la escuela y fueron a todo. La gente de Fenavanca, la señora que estaba ahí, que tenía que disponer el personal en un momento determinado, dice, el personal que iba a participar en los juegos el 10 de abril, era ella y no puso, no colocó, porque no era parte del asunto, al no vidente que había participado en los ensayos, que se hicieron ensayos y que iba a participar en la lotería. Dos de los imputados quisieron continuar con la jugada, aunque le tocó en el segundo punto, porque habían invertido demasiado dinero y lo iban a perder el 10 de abril. Habían ido a diferentes bancas jugando, y dicen, bueno, pero por lo menos recuperamos una parte, pero uno de ellos o dos de ellos hicieron la salvedad de decirle, es muy difícil para Valentina tener dos bolos al mismo tiempo, porque va a tener el bolo guardado para el número, para dárselo a él en el segundo premio, y le va a tocar coger el primero antes, y es muy difícil. Entonces abortaron el proceso. Se hicieron ensayos en casa de uno de los imputados, ahí por las colinas, dice, se hicieron ensayos. Esos ensayos se grabaron, se grabaron en video profesional y se grabaron en audio. El Ministerio Público fue y ocupó una computadora, porque después del lío, ellos piensan que están libres, bien, llébre. O sea, el lío está en su buena. Y el Ministerio Público los allana, y allá tiene su computadora, donde saca, yo no sé si estaba borrado, porque si está borrado el Ministerio Público, como quiera te lo localiza, tiene sus técnicos, localizaron las imágenes de esas reuniones que ellos hacían, donde citaban al director de la Lotería Nacional al administrador. Se ve que tenía un gran protagonismo. Esos ensayos se hicieron más de una vez. Hubo muchas reuniones previas, reuniones que se hicieron en parques, se hicieron cerca de restaurantes. De hecho, en la zona colonial, a las 6 de la tarde aproximadamente, fue cuando le entregaron a Valentina el bolo número 13 para el juego que ya venía. O sea, se reunían en diferentes lugares. Y había uno de ellos que le decía a todos, no nos conocemos. Es decir, ustedes y yo no nos hemos visto. Esa era su frase predilecta. Y así fueron organizando eso durante semanas, pero que ya se hablaba, el director entrante hablaba de hacer ese teatro y ese juego especial, lo decía desde antes de llegar a la Lotería. Comenzaron a articular su plan. Según la locutora que lo dice, lo confiesa, hay muchas confesiones. Yo les puedo decir que leí siete que están colaborando, siete del grupo, porque devolvieron todo el dinero o parte del dinero que habían tenido. Algunos de ellos medio millón de pesos. Señores, y ese sí es un negocio que le sale caro a la gente ahora. Su libertad. Dígame cuál es el precio. ¿Cuánto vale la libertad suya? ¿Vale medio millón? Eso es duro. La libertad, tu nombre todo el tiempo ahí, porque la ponen en las redes ahora. Y cuando tus hijos, tu futuro, es duro. Pues ellos se organizaron y a la locutora le entregaron un bolo y un micrófono para que siguiera ensayando en su casa. Eso es parte de los ensayos. Hicieron todos sus ensayos varias veces, se reunieron a ver cómo les salía. A la locutora quien se le acerca inicialmente coincide en el elevador, en el ascensor con el administrador. La salud le dice, se te va a acercar una persona que te va a hablar de un sorteo especial. Lo dice la medida de coerción. Entonces ella ya sabía que si le iba a acercar a alguien, no conocía y cuando estaba en el parqueo, se le acerca una persona y le dice que si conoce al tal Willy que era, que es un, andaban juntos, junto con el administrador y tenía mucho poder. Ese había sido presidente de la asociación de bancas desde el año 2017 al 19 y el vocero hasta un mes antes de asumir el cargo fue el administrador. O sea, pasa de ser vocero y parte de las bancas privadas a la lotería que no tiene sentido eso. Entonces le dice, mira, tenemos un sorteo especial, tenemos que hacer una reunión, tú conoces a fulano, hay intercambio en teléfono y así comenzó la cosa y eso se organizó. Al no vidente se lo dijo el chofer y todos se organizaron y trabajaban para eso arduamente. Le prohibieron a ellos que compraran juegos, no podían jugar. O sea, que si sabían el número solo podían jugar los que estaban enviados para sacar. Pero de todas maneras hubo dos que dieron su jugadita. Se fueron a una banca cerca de la misma lotería que está por detrás cerca de la avenida de Independencia y ellas jugaron. Uno le jugó 750 pesos a uno, otro le puso su cantidad porque imagínense y raro que no llamaron a la tía, a la abuela, a la mamá, juega, sal, huye, busca el 13. Porque ese es el que viene y así hicieron su juego. Un grupo de payasos, delincuentes porque hacer todo eso que se dice ahí, todo ese manejo en perjuicio de la gente, porque déjenme decirles, dicen que perjuicio de la banca. Esa gente que tiene en banca, ¿qué ponen? ¿Qué es lo que ponen? Nada. Le pagan a un administrador que aprueba eso, tiene la banca una pegada de la otra y eso es el vicio del pueblo. No ponen nada porque si usted dice, bueno, yo voy a ir a un restaurante a comprar una comida, ahí tuvieron que poner energía, tuvieron que poner la comida, comprar la carne, comprar el arroz, pagarle a una persona para que lo cocine, el combustible, los gastos, los gastos operativos para tener, tiene que tener unos insumos para eso. La gente que tiene una lavandería, bueno, pues tiene su estructura, la gente que está trabajando decentemente, pero una gente que lo que trabaja es con los sueños ajenos y se inventa y muchas loterías que incluso estaban por inventarse, juega el número de tu fecha, tu fecha de nacimiento, entonces para que todo el día la gente que está cumpliendo años juegue, estimularle a que juegue la fecha de su nacimiento, entonces todo el mundo, usted tiene, usted tiene mil personas y bueno, usted tiene ahí jugadores para que jueguen su fecha, cada uno ya está conquistando, luego la fecha del nacimiento de los hijos, la fecha de la boda, el aniversario, la fecha más importante, lo que sea, y estimulando juegos que eso no lleva a ningún desarrollo de un país, entonces estamos viendo barrios nuestros que están colmados de este tipo de negocios y déjenme decirle, eso le toca al Estado, ojalá y el gobierno dominicano se anime y ahora que nombró a un funcionario que tiene un prestigio de ser una persona con integridad durante mucho tiempo, que pueda él y el equipo que decidan hacer, arrasar eso, regular esas bancas, yo creo que lo que ha mostrado el ministerio público en las medidas, inicialmente, en estas medidas, va más allá del caso mismo, nos está mostrando una estructura y una forma de operar de la Lotería Nacional que no puede ser, entonces ojalá eso se tome en cuenta y nosotros, porque se hacían denuncias pero nadie sabía que era así, antes las trampas se hacían de otro modo, estos decidieron hacerla así, pusieron todo su ingenio, que fue descubierto por uno de los afectados, que se fue a ver eso porque eso no lo veía nadie, ustedes, como usted escucha la Lotería, como el que escucha la lluvia caer, o sea, usted no se pone a pensar qué es lo que está diciendo ahí afuera, la lluvia es nada, usted escucha, si prende eso, y además que tiene tanta gente que tú te preguntas dónde estaba toda esa gente ese día, porque siempre dicen el colegio de notarios de la República Dominicana, la presidenta de la federación de bancas de no sé qué, el no sé qué de abogados de no sé cuánto, la asociación de no sé dónde, siempre, yo no he visto juegos en ese entero para ver cuáles eran las asociaciones que estaban, pero a buscarlo para ponérselo a ustedes, y después dice al final, quienes certifican que es correcto, entonces hacen todo ese teatro, la gente cree en ese cuento, y miren, los dominicanos nuestros trabajando duro en Estados Unidos, tan duro que trabajan ustedes, pónganse en una cooperativa y guarden ese dinerito en una cooperativa que después eso les sirve para coger un préstamo, inviertan su dinero y no se pongan a estar jugando, porque mira cómo fueron estos de aquí, desde Santo Domingo hasta allá a buscar el dinero, que sudaron quiénes, porque no lo sudaron los dueños de esas cosas, lo sudan los que juegan, la gente que va, que está jugando, apostando a un sueño, como dijo, defraudadores de sueños, de gente que sueña, que quiere, que está esperanzado, pero esta gente se la arregla, y el 13, y organizaron, y ellos fueron los que sacaron sus premios. Ahora, ¿qué les cuento de cómo fue ese proceso de las conversaciones que tuvieron, de las reuniones, cómo fueron, de todo eso? Yo quiero contarles, por eso traje hoy el expediente, voy a ir a la pausa y regreso de una vez para que sigamos viendo cómo se hizo esta empresa criminal, es una empresa, sí, tenía ideas para consumarla, solo que es criminal, que probablemente le lleve a la cárcel a todos, eso está, ahí sobra todo, bueno, lo que dijo un abogado de tres de ellos ahora cuando llegó al Palacio de Justicia, lo que dijo fue que a ellos lo amenazaron, que fue prácticamente forzado, que se metieron a la empresa, que le amenazaron con que si ellos no participaban iban a perder sus empleos, pero yo no sé, piensenlo ustedes, ustedes no están dispuestos a perder el empleo si les dicen algo así, ahora perdieron la libertad, pero además en las reuniones no se oía tanto a nadie como a la mala, sino que las reuniones eran organizando bien, haciendo su teatro, eso fue un teatro que ellos montaron para que ese día fueran los que estaban complotados, se pusieron a un lado a mirar, al no vidente lograron que la que distribuía a las personas no vidente lo pusiera en primer lugar ella como sin saber, pero eso debe ser parte, se saltaron la normativa, hay una normativa que dice como es, cambiaron el sistema ese día, usaron bolos reales, sacaron bolos de ahí, hicieron todos sus ensayos y consumaron todo y el camarógrafo, otra lección, probablemente un profesional como podría ser los camarógrafos que están trabajando conmigo todos los días, le pagaron para que distorsionara la imagen, por cierto que no salió nada distorsionado, lo único que no hizo fue entrar porque cuando hay un zoom en la cámara, bueno ustedes lo saben, en sus celulares hace un acercamiento, ustedes no ven que tiene ese acercamiento, sino de lejos, aquí estaremos, qué sé yo qué, el 13 de lejos la imagen y no entró, pero se vio porque entonces el zoom lo hizo uno, no sé si, ahorita le muestro cómo se vio esa imagen, cerquita entraron, después, el curioso que fue a buscar porque sabía porque se pasaron, ellos querían ser medidos porque eso se iba a seguir organizando, eso era una, yo no sé cómo hay gente que se viente que eso era posible tener esa empresa, que eso iba a ser un palo, que iban a poder, no sé, pero dicen que a veces no se piensa cuando tienen esa idea, voy a ir a la pausa y regreso de una vez. a veces.